¡Slam banda! ¡Vámonos al Slam! Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no cante rock'n'roll Y aunque digan los pesados, música inferna Hoy no es un dulce gato que me hace soñar ¡Aviéntense todos! Voy a ver un solo cuate que se queda ahorita sin Slam Les mostraremos a los viejos y amargados toditos están Y aunque digan los pesados, música infernal Pues Dios es un dulce gato que me hace soñar ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! Les mostraremos a los rocos cabalgados toditos están Y aunque digan los pesados, música infernal Cuando es un dulce gato que me hace soñar ¡Aviéntense todos! Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la banda quiera que no toque rock'n'roll Y aunque digan los pesados, música infernal Y aunque digan los pesados, música infernal Y a mí es un dulce gato que me hace soñar ¡Aviéntense todos! 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 ¡Suscríbete al canal!